Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, saludos, saludos. Estamos acá en partes de la sierra de los Cuchumatanes. Así amanece. Miren nomás los paisanos que van para la ciudad de Huewe. Miren cómo se ve la carretera acá. Una carretera hecho lata, como dicen. Una carretera feo, de verdad. Nuestros gobiernos no lo toman en cuenta para arreglarlo. Está mal el camino acá. Miren allá, no corren los carros. Saludos entonces para cada uno de ustedes. Algo de acá, de la sierra de los Cuchumatanes. En especial a quienes no conocen estos lugares tan altos. Acá hace frío. Ay, así se vira. Bueno, acá termina todo. Saludos de la marimba guatemaya.